Hay un texto que quiero dejarle ya suficiente, mucha comida Y quiero que usted lo lea conmigo por favor Isaías capítulo 44 Por ahí dígale a alguien me escogieron Señale a alguien que usted crea, dile me escogieron Y ríos sobre la tierra árida, sobre tus renuevos Hay algo que tú debes tomar en cuenta si puedes te sientas Hay algo que debes tomar en cuenta de este texto Una de las cosas que debes tomar en cuenta de este texto es que Todas las personas que Dios escoge, Dios le profetiza antes del acontecimiento Dos, otra cosa que debes tomar en cuenta es que Dios no te escoge para que se satisfazca Un deseo o un proyecto personal Sino que Dios te selecciona para el cumplir la palabra que el ha dicho Tres, cada vez que Dios escoge a un hombre o a una mujer Activa sobre él o activa sobre ella cosas que él no sabe que posee Que se van a activar en el proceso del desarrollo del llamado Sin embargo ahora en el texto que hemos leído Parece ser como que Dios está hablando de alguien Que no entendía que era lo que le estaba pasando Si usted revisa la parte histórica se dará cuenta allí de seis cosas Uno, Dios le estaba hablando a alguien que no tenía posibilidad Una de las cosas que usted se dará cuenta es que Dios siempre te habla Cuando tú no tienes posibilidad para sacar a la luz lo que él esté estableciendo Segundo, Dios estaba hablando con un pueblo que tenía una crisis Y en medio de esa crisis ahí vino la palabra profética En medio de la enfermedad viene la palabra profética En medio del deterioro social de la población llegó la palabra Y Dios le habla en ese caso Tercero, cuando tú estudias observa ahora otra cosa Es que en medio del proceso de las sequías que había No solamente del agua sino de la manifestación del poder de Dios Dios le hace una promesa de su espíritu La otra cosa que Dios le recuerda y le dice a ellos Yo voy a estar con ustedes Y se lo dice cuando los líderes habían salido en medio de la guerra Y la última cosa que se establece en ese texto Es que Dios le hace saber que ellos serán a lo que él va a usar ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando el Padre está hablando con ellos Dios está hablando sobre los escogidos No es fácil conocer a personas que Dios escoge Pero es fácil interpretarlo cuando tú estás conectado a la palabra que Dios ha dado Y yo entiendo que al lado tuyo hay alguien que Dios le escogió para algo poderoso Y yo sé que si Dios te escogió hay gente que todavía no saben que Dios te escogió Y cuando tú revisa este texto te das cuenta que hay personas que están en la iglesia Pero no saben que Dios lo marcó Y cuando Dios te marque que las cosas comienzan a suceder Yo vine a hablarle a una mujer que en medio de todas las crisis que tienen Tú tienes que activar lo que Dios tiene que activar lo que Dios ha puesto sobre ti ¿Por qué? Porque la gente que Dios escoge reciben una habilidad sobrenatural que la gente normal no la tienen Por eso el Padre vino con promesa Yo vine a creer que estoy en una iglesia que Dios la marcó para esta ciudad Y yo vine a hablarle a Seare Todos los espíritus que se han levantado en Seare Que se preparen porque de aquí salen mujeres y hombres que Dios los escogió ¿Alguien está listo para adorar a Dios hoy? Liba Shendro Bozaba Escúchame por favor Cuando tú revises el texto Dos cosas, alguien que esté cerca señálalo Señálalo Una cosa es que tú tengas la unción Y otra cosa es que se derrame Una cosa es que tú tengas la palabra y otra cosa es que se derrame Yo no estoy hablando de gente que solamente tienen la unción Yo te quiero llevar a un poco más Yo quiero hablar con alguien que la unción le cayó Pero que Dios le está diciendo de lo que te doy ahora tú le vas a dar a otro Hay otros que tú le vas a transferir ese fuego Hay otros que tú le vas a transferir esa gloria Por eso es que hay alguien que no te va a entender ¿Por qué? Porque la unción de Dios correrá por tu casa Cuando la unción cae El hombre y la mujer camina con ella Pero ahora Dios no le habla de unción Dios le habla de la palabra derramamiento Y Dios le está diciendo Yapsaba Es la palabra hebrea La palabra hebrea derramar Yapsaba Yo quisiera que tú interpretes Donde viene el Yapsaba No hay derramamiento Si no hay llenamiento Antes del derramamiento Viene un llenamiento Y Dios estaba hablando con un pueblo Que estaba seco Dios estaba hablando con un pueblo Que no tenía agua Dios estaba hablando con un pueblo Que había perdido la esperanza La fe Y yo creo que aquí Hay mujeres Hay hombres Hay jóvenes Hay niños Que el Yapsaba le va a caer arriba Yo no estoy hablando solamente De que va a ser ungido No Es que Dios te va a dar tanto Que tú podrás llenar barrios enteros Dios te va a dar tanto Que podrás llenar ciudades completas Oh lo que este hombre soltó Lo que el pastor soltó aquí Es que hay gente que fueron ungido Yo vine a unirme a esa palabra ¿Por qué? Porque ahora se van a levantar gente Con Yapsaba Cuando el Yapsaba de Dios llega Lima, Shama Hay alguien que tiene que prepararse Cuando el Yapsaba de Dios llega Hay cosas que comienzan a salir Te voy a decir algo Cuando se mete la gloria Los demonios salen Cuando se mete la unción Las enfermedades salen Levántate y adora al Padre Hay alguien que está listo Para adorar a Dios Vine a levantar Yapsaba Lío, Boshendro, Boshaba Oh por favor derramamiento Es un tiempo Un tiempo que tú no podrás entender Es un tiempo de manifestación De gracia De poder Hoy Dios dice derram Hay un problema Levanta tu mano Levanta tu mano por favor Pastor ¿Por qué Dios le habló De derramamiento de una vez? ¿Sabes por qué? Porque hay un momento Cuando tenemos la unción Pero nos adaptamos Ellos se adaptaron Pero ahora Dios le dice Yo le voy a dar algo más fuerte Yo voy a darle algo Para que no te adapte Por esa razón Hay que estar renovando La gente Yo veo Yo veo Las danzoras Que le va a caer El Yapsaba Yo estoy viendo La gente Que están allá arriba Que le va a caer El Yapsaba Yo quiero Yo quiero Que tú esto lo entiendas Cuando yo comprendí Cuando yo entendí Porque el Padre Le estaba diciendo Derramaré Observa Que no le dice Se arrepentirán Mira que no le dice Vendrán No, no, no Pastor Dios lo metió De una vez al fondo Por favor Al que está al lado tuyo Dile te van a llenar Dile te van a llenar Yo no estoy hablando Solamente de que te unja Yo estoy hablando Con alguien Que va a tener Tanta unción Que va a poder Darle a otro Yo estoy hablando Con una mujer Que va a poder Compartirlo Al que tú le pongas La mano Se le va a transferir El poder Al que tú lo tocas Se le va a transferir Alguien que se prepare Liche Libasondro Boshama La gloria de Dios Se va a meter por ahí Hay alguien que se prepare Danzora Se va a meter El Yapsaba Dios mío Agárrala Agárrala Se va a meter El Yapsaba Poder de Dios Sobre ese lugar Gente que Dios Lo va a tocar Tu cuerpo Va a comenzar A vibrar Cuando el Yapsaba Se mete Una cosa es Cuando tú recibes La unción Y otra cosa Es cuando se mete El Yapsaba Porque cuando tú Recibes la unción Es probable Que tú te sientes Cuando tú recibes Cuando tú recibes La unción Es probable Que tú te acomodes Cuando tú recibes La unción Es probable Que tú vayas A la oración Pero hay un secreto Pastor ¿Cuál es el secreto? Este es el secreto La palabra que aparece Es imposible Es imposible que te quede Prometer Cuando tú no estás Cuando tú no estás El derramamiento Cuando no hay río Es difícil que te diga Que viene el derramamiento Cuando no hay nada Y ahora yo quiero Y ahora yo quiero Que tú tomes algo en cuenta Es que cada vez Que aparece La palabra Yapsaba Automáticamente Aparece ahí mismo La palabra Sacar Servir Y dar Es decir Que cuando Dios Te llena Es para que tú Llene A los que están vacíos Yo quisiera Que alguien Tome esta palabra De verdad Hoy Usted no podrá dar Si no está Lleno Usted no podrá Compartir Si no está lleno La iglesia La iglesia Que está ungida Debe entrar Al derramamiento Porque el derramamiento Es lo que va a permitir Que la iglesia Siga dando Porque si tú Estás Vacío Pero ungido El otro día Tú te vas a sentir Seco Pero cuando tú Estás lleno Y tienes el derramamiento Es que te tienen Una manguera Es que el cielo Te tiene conectado A una fuente Y la fuente Nunca se va Se va a detener De echar unción De echar gloria De dar palabra De dar revelación Lo que estoy diciendo Es que llegó el día De tú Transferir gloria Pero algo pasó Algo sucedió Con ello En medio de esto Ahora Dios Le da la palabra Y cuando Dios Le da la palabra Comenzó el proceso La mayoría De los eruditos Dicen Que ninguno Ninguno De los del pueblo Aceptó Pero había sido Escogido El caso allí Es que cada vez Que aparece La palabra Escogencia Cada vez que aparece Este concepto Implícitamente Aparece la palabra Transferencia Pastor Que implica Que el día Que Dios te escoge Él te prepara Para transferirte Todo lo que tú Vas a necesitar En tu asignación Alguien debió Tomar eso Por favor Dios no te escogió Para que siga En el mismo lugar Dios te escogió Para que tú Entres Al proceso Donde Él ha dicho Que tú vas a tomar Dios no te escogió Para que tú Sigas detenido Dios te escogió Porque Él sabe Él tiene fe en ti Él te puso Las condiciones Y las cualidades Para que tú Te puedas levantar Dios no te escogió Para que sea Perdedor Dios te escogió Porque Él en ti Ha puesto Las cosas Que tú vas a usar Y ahora Él le dice Porque yo Derramaré Aguas Sobre El sequedal Derramaré Mi gloria Sobre el lugar Seco Pastor Pero de donde Viene el agua No me lo pregunte Ya Dios habló Pastor De donde viene El dinero No me lo pregunte Ya Dios lo dijo Pastor De donde viene De donde viene La provisión No me pregunte De donde viene La provisión Es Dios que le estaba Diciendo derramaré Agua sobre el sequedal Y volvían Y regresaban Hay un escritor Porque dice Que ellos regresaron Donde el profeta Y le dijeron Ahora de donde viene Porque el río Está censurado Los enemigos Lo bloquearon El profeta Le habló Y le dijo Ya sabes ¿Por qué? Porque lo que Dios Había dicho Era Van A derramar A derramar Lo que se ha dicho Yo estoy creyendo Que al lado tuyo Hay personas Que todavía no creen Lo que Dios Le estaba diciendo Es probable Que tú mismo Dices Pero de donde viene Yo no te estoy Preguntando De donde viene Lo que yo Te estoy asegurando Es que lo que Dios Prometió Se va a cumplir Su seda Otro escritor Establece Y dice Que en el momento En el mismo momento Que Dios Le da la palabra Ellos salieron A ver el río Porque hay algunos Que van a ir A ver el río Van a ir a ver En la provisión Van a ir a ver Lo que se le dijo El doctor Te dio una noticia Y tú vas a ir A ver Si es cierto Lo que Dios Te dijo Y si o si Se va a cumplir Lo que el doctor Mencionó Ahora Lo que está Aquí en juego Es la expresión Que aparece Porque Dios Es que le está diciendo Yo te escogí Fui yo Y la palabra Allí que aparece Como escoger Es Bajar La palabra Que aparece Como derramamiento Es Yapsab Dios le está diciendo Bajar Yapsab Lo que Dios Está diciendo Yo te escogí Para derramar Mi gloria Yo te escogí Para derramar Lo que soy Yo te escogí Para derramar Lo que he dicho Sobre ti Tú sabes Donde está El problema El problema Está En que nosotros Estamos mirando Mirando Más las dificultades Del enemigo Que lo que Dios Nos ha dicho Nosotros estamos Más atentos A los demonios Que a los ángeles Que se van a meter Estamos más atentos A la noticia Que al anuncio Del cielo Estamos más atentos A lo que dice El hombre Que a lo que dice El cielo Pero hoy Yo vine a hablar Con un hombre Y una mujer Que Dios Le dio Una palabra A mí no me importa En qué año Te la dio A mí no me interesa Cuál era tu condición Yo quiero que tú Le dé un codazo A tu vecino Dile Dile Me dieron la palabra Yo estoy hablando Yo siento Yo siento que hay alguien Que Dios lo va a liberar Hoy Hay un día De liberación Hay un día De santidad Lima Sendro Bosama Por favor Prepárate Prepárate Mujer Quien es quien Es si Hay una Que te puso Una demanda Me la puso A mí Yo te la tiro A ti Le dijiste Al Señor Hace unos minutos Dos minutos Exactamente Le dijiste Al Padre Cuando será Esa fue la palabra Cuando será Le dijiste Al Señor Yo le escuché Señor Quien fue que dijo Cuando será Tu le dijiste Cuando será Pero dos mil Dos mil dieciséis Oh Padre amado Diecisiete de octubre Es como si el diablo Se levantara Contra ti Dos mil dieciséis Fue un tiempo Para que te muera Pero Dios te dio La oportunidad Dos mil diecisiete Y dos mil dieciocho Fue un tiempo De pleito De guerra Te levantaste Y comenzaste A guerrear Como mujer De autoridad Y de fe En el dos mil diecinueve Te levantaste Hiciste algo muy loco Porque en el dos mil diecinueve Agarraste una sábana Y comenzaste a correr Alrededor de tu casa Yo lo puedo ver Pero hoy como profeta De Dios te digo Se va a meter La gloria de Dios Sobre tu casa Sobre tu tierra Sobre tu familia Sobre tu deslevas Fuego Alguien está listo Para adorar a Dios aquí Yo creo Que la gloria de Dios Alguien está listo Por favor Oye, oye Oye El Padre le dice Derramaré Este es el secreto Este es el secreto Porque el Señor Le dice De una vez Derramaré ¿Sabes por qué? Porque Dios No te da Lo que tu pides Si no Lo que Lo que están Alrededor Demandan Pastor Oye Hay cosas Que Dios Se la va a dar No es por Sus deseos Dios Se la va a dar Porque hay gente Alrededor Que están demandando De algo Y Dios Va a buscar El que está Conectado Con el Padre Lo que estoy diciendo Es que aquí Es probable Que al lado Suyo Este el hombre Más millonario De este país Y usted no lo sabe Es probable Que al lado Suyo Este la mujer Más poderosa Y usted no lo sabe Es probable Que al lado Tuyo Este el levantamuerto De este país Y usted no lo sabe Es probable Alguien que está Al lado tuyo Dale la mano Dile Viene derramamiento Está listo Pero porque Porque el derramamiento Es exclusivo Y esta es la parte Que yo quiero que tome La unción Es para todo El derramamiento Afecta a todo Sin embargo El llenamiento Es exclusivo Perdón Voy a hablar Con esta gente Que están aquí Pastor Que me está diciendo Que hay gente Que solamente Se van a quedar En la unción Pero hay otros Hay otros Que están diciendo No, no, no Yo quiero Yo quiero Derramamiento Yo, yo, yo Quiero, yo quiero Llenamiento Por favor Hay alguien Que está así aquí Hay alguien Que está aquí así Hay alguien Que está aquí así Hay alguien Allá arriba Allá Alguien que está así Por favor Tome de la mano Alguien Dile me están llamando Me están llamando Mujer Llegó el día Del derramamiento De gloria Para ti Llegó el día Del derramamiento De gloria Para tu casa Lo que estoy mirando Es algo sorprendente Hay alguien Que Dios Lo cambia Hay Pastor Que me quieres decir Levante la mano Levante la mano Ya me voy Quédese así Que ya me voy Lo que estoy diciendo es Usted que está allá atrás Es que cuando la unción llega Cuando la unción llega Todo lo que usted toca Se unge Todo lo que usted toca Se unge Así que el que está Al lado tuyo Dile cuando te toque Se va a activar Una unción Sobre ti Póngale la mano Al que está a su lado Oh my God Todo lo que toca Se unge Y ahí es donde La gente No se dan cuenta No se dan cuenta Hay gente Que están ungidos Por el Padre Hay gente Que Dios Le está preparando Para algo poderoso Oh pongo la mano Tomo la mano De esta mujer Y simbólicamente Estoy activando La unción Sobre cada mujer En este lugar Hay alguien Que Dios Le está levantando Hay alguien Que Dios Le está tomando Hay una mujer Que está lista Está lista Agárrala fuego De Dios Sobre ella Oh estoy viendo Gente que están llenos Prepárate Viene derramamiento 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 En las gradas Derramamiento En las casas Derramamiento Estoy viendo Algo poderoso Esta iglesia Dios mío Que gloria Hay alguien Que Dios Le está cambiando Las vasijas Es probable Es probable Que te cayó La unción Pero te voy A anunciar algo Tú no vas A poder llenar Los que están Vacíos Si no viene Derramamiento Los que están Secos Si hay alguien Al lado tuyo Dile de los que tengo Te lo voy a transferir Ahora imagínate Que dos entes Que tengan derramamiento Se tomen de la mano Tú te imaginas Lo que yo estoy Profetizando aquí Lo que estoy Declarando aquí Cuando tú tienes Cuando tú tienes la unción Del derramamiento Tú vas a llegar A los supermercados Y le das la mano A la cajera Y la cajera Se cae Sabe lo que me ha pasado Pastor Pregúntele a mi esposa Nosotros vamos A los supermercados Y le damos la mano A la cajera Se cae la cajera Entonces vienen A levantarla Se cae Yo estoy declarando Que esta iglesia Va a ser la diferencia De Seare Dios mío Se metieron los ángeles De guerra Tiempo de manifestación Donde está la iglesia Que adora a Dios Danzora Salgan danzoras Corran Corran Dice Que el sequedal Se quedó seco Pastor explíqueme eso Lo que estoy diciendo es Que el derramamiento Ala Los lugares secos Voy a Voy a Voy a Voy a bajarle eso bien Por eso es que A la gente Que Dios le da derramamiento Le da de todo No te lo voy a hablar En español Lo que estoy diciendo Es que hay cosas Que van a quebrar Solamente Para Dios Dártela Hay negocios Que se van a secar Solamente Toma Lo pediste Toma Lo llama Liba Todo lo que tú Le pongas La mano Se va a ungir Si le pones La mano A la embarazada La embarazada Se va a ungir Si le pones La mano Al niño El niño Se va a ungir ¿Por qué? Porque en esta iglesia Cayó Derramamiento Derramamiento Lo que estoy mirando Es algo especial Derramaré agua Sobre ese canal Cuando el derramamiento Viene El derramamiento Hala Los lugares secos ¿Por qué? Hay un escritor Que dice Que cada vez Que viene un derramamiento Es porque hay alguien Que está pidiendo agua Escúchame por favor No sé si es de este lado Me voy a quedar aquí O por allá Pastor ¿Qué me está diciendo? Que nunca hay un derramamiento Si no hay dos Tres locos Que están activando Ven 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 Si no hay dos Tres mujeres Que están entregadas En el espíritu Si no hay dos Tres gente Que tienen activación Si no hay dos Tres gente Que están diciendo Yo lo quiero Yo lo quiero Por eso el derramamiento No es para todo el mundo El derramamiento Es para un hombre Que tiene pasión Es para una mujer Que está apasionada En la gloria Y lo que estoy mirando Es prepárate Que se va a meter De ese lado De ese lado Viene un derramamiento De ese lado La gloria de Dios Se va a meter allá atrás Allá arriba Los músicos Los músicos Los que están allá En la cámara Lima Dios mío Los camarógrafos Voy a ministrarle A los camarógrafos Toma Toma Fuego 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 Sobre ti Tu casa Fuego Fuego Toma 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 Es que nunca le ministran A los camarógrafos Toma hija Los que estaba buscando Toma Agárrala Agárrala Toma Toma Llévaselo a tu descendencia Llévaselo Toma Fuego Toma Por ser hombre de servicio Toma 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 Fuego 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 Hay alguien Hay alguien que tiene que prepararse Derrama Toma Agárrala Toma 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 Derramamiento Hay alguien que está llamando Ven Hay alguien que está diciendo Ven espíritu Ven Derramaré agua sobre el sequedal Yo no sé Yo no sé quién está listo Para que Dios le derrame todo Ya casi estoy cerrando ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? Derramaré agua Sobre el sequedal Y ríos Sobre la tierra árida Mi espíritu Hay un secreto Cuando Dios derrama su espíritu Hay una diferencia A cuando es una emoción Cuando el espíritu desciende Dios toma control De la atmósfera Dios tomó el control De esta atmósfera En esta casa Toda esta noche Dios toma control De la atmósfera Pero Automáticamente Toma control De la atmósfera Comenzarán a suceder Milagros inusuales Sin orar Por los milagros Porque el derramamiento Activa una manifestación De milagros inusuales Yo quiero que te prepares Lo quieres ¿Verdad? Toma Agarra La gloria de Dios Es que el derramamiento Motiva Activa Todo lo que estaba detenido A partir de hoy Comienza Todo lo que no estaba funcionando Y Dios le dice Israel Yo derramaré agua Yo abriré los ríos Pero después que abran los ríos Yo voy a hacer algo Israel Derramaré de mi espíritu Yo quiero que la iglesia Se prepare Porque eso aquí es normal Pero lo que viene a activar Es derramamiento El derramamiento Provoca cosas Que la gente No puede interpretar Por eso Cuando hay un derramamiento Se activa Un avivamiento Y el avivamiento Esto manifiesta Una reforma Yabzab Quiero que me escuche Levanten su mano Por favor En el momento En el momento que cae El derramamiento Todo lo que estaba Oculto El derramamiento Viene para sacar Todo lo que está abajo Una de las cosas Que hace llenar Arrastrar Con toda contaminación Y lo que estoy declarando Es que toda contaminación De esta ciudad Hoy va Hacia Fuera Alguien lo creyó Esa palabra Por favor El derramamiento Cuando el río Viene seco Que viene con agua Arrastra con contaminación Dos Cuando el derramamiento Viene Viene para activar Escúchame Por favor Viene para activar Activar Nutrientes De la tierra Que estaban Escondidos En ella misma Lo que estoy Profetizando Sobre este lugar Es que hay un nutriente Que está en esta tierra Pero hoy Se activa Se activa Sobre tu casa Se activa Sobre tus hijos Se activa Sobre tus descendencias El Espíritu de Dios Va a caer Danzora Cuando le avise Ustedes van a correr Van a correr En medio de la multitud Ustedes van a correr ¿Por qué? Porque una de las cosas Por favor Que dice el tesoro Derramaré mi espíritu No solamente sobre ti Si no Oh my God No solamente hoy No solamente mañana Si no Sobre tus Generaciones Padre Deja la mano arriba Cuando el derramamiento Cayó Algunos lloraron Hay otros Que Dios va a tomar Su cuerpo Hay otros Que van a correr Hay algunos Que van a danzar Algunos van a recibir Milagro No te asustes Si tú ves que Algunos están corriendo Aquí en el altar Corriendo aquí en la casa No te asustes Si alguien se cae Al lado tuyo ¿Por qué? Porque hay algo fuerte Que viene Hay algo poderoso Es como si Dios Estuviera rompiendo El derramamiento Rompe Cuando viene el rompimiento Del derramamiento Algo pasa Prepárate Hay alguien Que Dios Le va a derramar Tanta gloria Tanta gloria Uno Padre Ahora La unción Derrámala Sobre toda carne Derrámala Sobre todo hombre Sobre toda mujer Todo aquel Que esté listo Todo aquel Que abrió su corazón Su mente Su espíritu Ahora Llénalo Llénalo Danzoras Corran Sobre el pueblo Dancen Sobre el pueblo Corran 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 Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Ahora Fuego del Espíritu Santo Fuego 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 sobre niños Fuego sobre adolescentes Fuego sobre danzores Fuego sobre pastores Fuego sobre mujeres Fuego sobre hombres Fuego El poder de Dios Se mete Hay alguien Que tiene que prepararse Derramamiento 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 Se va Todo tipo de enfermedad Le ordeno que se vaya Todo tipo de dolor Los dedos que se vayan Se va Se ve el cáncer Se ve la hepatitis Se va Problema en los pulmones Problema en los riñones Problema en la espalda L2 Es sano L3 Es sano La columna vertebral Se restaura Ahora Se restaura Se va todo dolor En el pecho Todo dolor Todo dolor En el pecho Kister Fuera los kister Fuera los fibromas Fuera los tumores Fuera 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 todo tumor Hay alguien que Dios Le está liberando Ahora Se va Libre 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 en el nombre de Jesús Se ve el dolor Se va la infección Se va todo diagnóstico De muerte Todo diagnóstico De destrucción Todo diagnóstico De crisis Todo diagnóstico De enfermedad En el nombre de Jesús Sano Oh Hay un manto De alegría Que se va a meter Ahora Ese manto Ese manto de alegría Lo que va a traer Es gozo Ese manto de alegría Comienza de este lado De este lado Del lado izquierdo De mi mano Según voy moviendo Mis manos Padre Así que esa unción Vaya corriendo A toda la iglesia Todo el auditorio Uno Dos Ahora Fuego 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 del Espíritu Santo Fuego 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 En el frente mío Fuego 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 Allá arriba Fuego Los que están allá Fuego Fuego Poder de Dios Sobre ti Los que están allá En el frente Fuego Limose Cuentra Basara Basohama Hay alguien Que Dios Le está dando Llenamiento Hay alguien Que Dios Le está rompiendo Un tumor Hay un tumor Que se está Debaratando Hay un fibromas Que se está rompiendo Ahora Yo escucho Los demonios Que salen De los cuerpos Todo demonio Todo pacto Satánico Se rompe Todo pacto Ancestral Se rompe Toda enviación Del diablo Se va Hay alguien Que Dios Le despierta La gloria Se despierta La unción Mujer de guerra Levántate Hombre de guerra Levántate Hay alguien Que está listo Jamás Jamás Lo que Dios Va a hacer Contigo Es un rompimiento No sucederá Lo que el enemigo Ha dicho Hay tres personas Que están aquí No, 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 no Perdón No son tres Son seis Son seis Que están peleando Con el divorcio Están peleando Porque el diablo Quiere desbaratar El matrimonio Lo escuché Ahora mismo Y el padre Está diciendo No, yo voy A restaurar Se metió El espíritu Del derramamiento Yo restauro Tu casa Esa gente Están aquí Cuando cuente Tres Pasa con tu esposo Pasa con tu esposa Se metió El derramamiento El diablo El diablo No va a destruir Tu casa Se mete La gloria De Dios Uno Dos Tres Pasa Ahora Pasa Ahora Pastor Pasa 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 No divorcio Dios dice Yo restauro Tu casa Yo restauro Tu casa Oh yo escuché Yo escuché Son seis Oh si tú Estás peleando Corre Corre Pastor No está mi esposa Aquí Corre Yo escuché Que eran seis Irabashama Oh gloria a Dios Cuando el derramamiento Se mete Restaura todo Restaura la casa Restaura el matrimonio Restaura la finanza Por eso habla De que la sequía Por favor Se va a la sequía La sequía De amor Se va La sequía De finanza Se va Falta uno Dios no me habló De cinco Falta uno Dios me habló De seis Yo sé que está ahí Tal vez tú dices Pastor Es que yo no quería Que nadie lo sepa Hoy es el día De la restauración De tu matrimonio Hoy es el día Yo sé cuando Dios Me habla Yo sé cuando Dios Me habla Aplauden Yo vienen ahí Hoy es el día De la restauración El derramamiento Dios te escogió Para victoria Y derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Y mi bendición Sobre tus renuevos Yo no sé cuántos Tienen hijos aquí Todo el que tiene hijos Que se prepare Levante su mano Si tus hijos Están aquí Tú le vas a poner La mano a tus hijos Pero cuando te avise Te voy a decir algo Tú sabes que es lo que Revela uno de los escritores Que tus hijos Van a tener dos cosas Van a tener el derramamiento Y la bendición Así que esos matrimonios A partir de hoy Van a entrar en un mover De gloria Tu vida va a cambiar Prepárate Tu vida va a cambiar Será diferente Tu vida Hombre Se terminaron Tus lágrimas Hoy Ya no van a tener Más lágrimas Sobre esos acontecimientos La unción de Dios Va a soplar Sobre ti Tranquila Tranquilo Ya está hecho 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 Tómense de la mano Tómense de la mano Oh my God Si hay matrimonios Que están ahí Tómense de la mano Y donde usted está Porque la unción Que va a caer sobre ellos Va a caer sobre usted también El derramamiento No es solamente Para un grupo Para la familia También Padre Que esta unción Caiga sobre ellos En ese lugar Sopla Señor Sobre ellos Restáuralos Llénalo Guárdalo para siempre Unidos Guárdalos en fe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Tómale Fuego de Dios Sobre ellos Fuego Fuego Espíritu Santo Ven Ven Tómale Nunca más Espíritu Santo Ven Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Padre todo matrimonio que está aquí Llénalo de tu gloria Llénalo Ahora toca los matrimonios Toca los matrimonios Toca los matrimonios Toca los matrimonios Esta casa de familia Toca los matrimonios Si están tus hijos ahí Ponle la mano a tus hijos ahora Ponle la mano a tus hijos Declara la palabra sobre tus hijos Gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor Alguien adore a Dios por favor Alguien adore a Dios Levántenlo 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 Todo el mundo entiende a su mano hacia acá Ponte de frente a ella Levántenlo a ellos Levántenlo 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 Si tú estás con tu esposa Ahí si tú estás con tu esposo Mujer Ponte de frente a él ahora Corre Ponte de frente a ella Yo quiero que tú le digas esto Dile lo que yo te voy a decir Ella no va a poder estar de pie La unción es muy fuerte Toma de la mano a tu esposa Mujer Toma de la mano a tu esposo Hombre de Dios Es contigo que voy Escúchame hombre ahora Escúchame 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 Dile Dile a tu esposa Perdóname Es los hombres que van a hablar Ahora es los hombres Los hombres No quiero escuchar a las mujeres Los hombres Dile 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 a tu esposa Dile Perdóname A partir de hoy Dígaselo Dígalo A partir de hoy Yo te voy a hacer sentir bien No te volveré a hacer Lo que a ti no te gusta Perdóname Dile perdóname otra vez Haré todo lo posible Para que estés contenta En el nombre de Jesús Ahora yo quiero invitarle A las mujeres Que le digan a su esposo Dile Dile a tu esposo Dile Perdóname Perdóname tu también Dígaselo de verdad Dígaselo de verdad Dile perdóname Tu también Yo también Me voy a portar Bien Y voy a hacer Todo lo posible Para que tu te sientas bien Ay gloria a Dios Oigan lo que ustedes Van a hacer Quítense la macarilla Quítense la macarilla Que con ustedes Se vale Quítense Quítense la macarilla Quítense la macarilla Hoy se va a meter Una gloria En su habitación Así que ahora Así que ahora tú le vas a decir Este beso es la señal De un nuevo comienzo Dale un beso a tu esposa Dale un beso a tu esposo O dale ese beso por favor El derramamiento El derramamiento Trae gozo Trae multiplicación Trae fe Trae abundancia Y el derramamiento Hace que nuestros hijos Estén contentos En la casa Y en la familia Alguien De un grito De júbilo ¡Adiós!